Marta Mariana Castro reconoce que la muerte de su esposo Fernando Luján transformó la visión que tenía de la vida. A más de un año de la pérdida, relata lo doloroso que ha sido el proceso de aceptación y adaptación. Ha sido un tema muy complicado, para mí la vida ha dado un vuelco de 180 grados desde hace un año, tres meses que murió mi esposo. Me parece que tengo la enorme oportunidad que la vida me ha dado para aprender muchas cosas. Creo que gracias a la muerte de mi esposo, ahora soy otra persona en muchos sentidos de otras cosas. La vida la veo muy diferente, las prioridades las veo muy diferentes, a las personas las veo muy diferentes. Todo ha cambiado mucho. En algún momento yo sé que tendremos, y quiero además platicar de todo lo que ha significado todo este año para mí, porque ha sido de un enorme dolor, pero también aprendizaje. Tenemos que probar nuestra fortaleza y para eso es un... Creo que me siento una mujer mujer en este momento con sentimientos, sí, muy encontrados, respeto muchas cosas, creencias muy encontradas de cosas, pero muy clara en algo, muy clara en la fortaleza que tenía, muy clara en la fortaleza que siempre pensé que tenía, pero sentirla en mi cuerpo, en la sangre, en el corazón, canalizada y enfocada hacia objetivos muy específicos que quiero ahora en la vida, ya muy diferentes a los que quería antes, me hacen sentir y darme cuenta que soy mucho más fuerte de lo que me imaginaba. Pero, ¿cómo se encuentra su hijo, Franco Paolo? También el proceso para él ha sido un proceso de madurar, todavía estamos en el proceso los dos de tratar de entender y de canalizar y de sanar. Todavía los dos estamos pasando por ahí y te das cuenta como el tiempo va ayudando, pero también se van acentuando las pérdidas, también el tiempo te hace como darte cuenta que realmente ya no está el otro. La actriz se encuentra en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca, donde junto con la fundación Sembrando Buenas Semillas, impulsa una iniciativa para recaudar fondos y víveres para las personas que más lo necesitan en esta cuarentena por el COVID-19. Es una iniciativa que tuvimos varias personas en conjunto y un señor aquí que lleva cuatro años haciendo este trabajo desinteresadamente con una asociación muy linda que se llama Sembrando Buenas Semillas y entonces él quería igual unirse a otras personas que tuvieran la misma inquietud y vamos a platicar muchas extranjeras, básicamente muchas personas extranjeras que aman México también y que quieran devolverle de alguna manera a nuestro país un poco de ayuda, que tienen personas fuera de México que pueden aportar económicamente o en especie o en trabajo o en voluntariado físico de diferentes maneras, pero que quieren apoyar la situación. La comunidad es una comunidad muy pobre, nosotros tenemos la ventaja de tener algo siempre en la mesa, pero bueno, siempre creo que es momento de unirnos. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias.